Música ¡Yupi papá! ¡Ya llegamos! ¡Balentín! Dígame Germán ¿Cómo está usted? Ya mucho tiempo no pasaba por aquí Sí, usted sabe que uno tiene que perderse por el tiempo porque imagínese, uno puede estar ahí metido en la casa ajena todo el tiempo Venga, vamos a enseñar el cununco aquí la cosa, la gallina, venga Pues está bien, yo paso de una vez Música 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 Pero Valentín Dígame Germán ¿Y qué ha pasado con la gallina que tú tenías la cocola, la grandota, esa que ponía los huevos grandes? Oh, pues esas gallinas están grandes Ah, está bien, está bien ¿Y usted se acuerda de la gallina que uno... Mi hijo, mire, váyase para allá que estas son conversaciones de hombre y tú no puedes estar aquí Pero rápido, ahora mismo Música 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 ¿Qué? ¿Por qué usted se acuerda muy bien de la gallina esa, si? Música Que cochita más bonita, mira un perrito ¿Y por qué el pelito no quiere jugar conmigo? Le voy a preguntar a papá Papá Dígame mi injugio ahora que pasó ¿Por qué el pelito no quiere jugar conmigo? No mi injugio, eso no es un pelito, eso es una chiva Vaya y denle un chiste de comida para que ella juegue con usted Ah, es una chiva Toma chivito, a jugar conmigo Marquillo Ahí voy papá Sígame papá Quédese por ahí quietecito y no se mene mucho que ya no vamos Papá, yo me puedo llevar aquella chiva para nuestra casa Pero venga acá mi injugio, pero usted no sabe que eso es ajeno, no te trajo chivos para acá Papá Por favor papá, una chivita tan bonita Ya que yo le hable a usted muchacho Papá, por favor Y venga que nos vamos Está bien, está bien, no me compres ninguna chiva Y no te quiero, por favor Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere Espérate Déjame preguntar a papá ¿Cuándo es que yo compro años? Que yo quiero un regalo Papá Papá Dígame mi hijo ¿Cuándo es que yo voy a cumplir siete años? Adiós mi hijo, pero ahora es que falta Faltan nueve meses, eso es en junio Ah, pues cuando yo cumpla muchos años Yo quiero una gallina ponedora Sí, 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 lo que usted quiera yo le voy a regalar ya Diós su cumpleaños, lo que usted me diga eso va a ser Está bien papá Papá Porque en actualidad usted me puede hacer el regalo de anticipado por mi cumpleaños Mi hijo, pero ¿cómo va a ser? Eso es para su regalo de cumpleaños y todavía no ha llegado, pero usted está loco Ah, ya está bien, yo espero mi cumpleaños Papá, como yo soy tu hijo preferido, regálenme la gallina antes de tiempo Pero venga, caigo ahí de ese perro suyo, pero usted está loco y espere que llegue a su cumpleaños lo me haga enojado Dale, dale, usted no me quiere Ya se fue el condenado este, déjame yo venir para acá atrás porque es donde quiera que uno se mete desencamando aún no deja ni que uno sea feo Papá, ¿cuándo es que usted venga, por favor? Papá, mi gallinita, por favor regále Mire, yo le hablé a usted, yo quisiera saber cómo usted llegó hasta aquí Llegando, papá, por favor Yo le dije a usted, ya que esa gallina se le va a regalar el 10 cumpleaños y si usted no se puede aguantar El tiempo tiene un problema serio Adiós, pero venga hasta aquí No te quiero ya Usted es loco Pero este muchacho tiene que ser loco, este es condenado, pero venga, calma Papá Papá Pero venga, calma, ¿dónde usted está, muchacho? Usted no me está viendo No, no, ¿dónde está usted? Mira para arriba Pero mira el condenado, muchacho, ¿cómo usted se sube de arriba? Por favor, regáleme mi gallinita de cumpleaños Yo lo voy a regalar a usted, mire Yo le voy a buscar a su gallina, mire, pero no se apure No se apure Está bien, papá Qué felicidad yo tengo Papá, busqueme una gallina bonita, ¿me escuchó? Aguántese, mi hijo, que la estoy buscando, pero venga acá Está bien, papá Venga, mi hijo, su gallina Yo le voy a pedir más regalos de su vida Está bien, papá, usted ya me la regaló Pero, te voy a poner coticotis Amiguita, espérame ahí Que voy a buscar un juego para si yo jugar Oye, espérame, venga, se vaya Pero, pero Y mi gallina Mi gallina Esa gallina no sirve Yo me voy a jugar Al sol Venga, mi hijo, su gallina Y yo le voy a pedir más regalos de su vida Qué bonito Está bien, papá Usted ya me la regaló Te voy a poner coticotis Amiguita, espérame ahí Que voy a buscar un juego para si yo jugar Oye, espérame, venga, se vaya Pero, pero Y mi gallina Mi gallina Un día después Un día después Papá, espérame, que voy a buscar mi gallina Que se perdió Pero, venga, yo le voy a dejar tranquilo a ese muchacho Que se vaya Que se alargue Ay, mi gallina más bonita Se busca Se busca Mi gallina coticotis Recompensa Cinco pesos Mi gallina, por favor Aparece Que yo te quiero Por favor Yo te quiero mucho Ay, mi gallinita linda Ay, mi gallina más bonita Niño 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 ¿Y por qué no estás llorando? Porque mi gallina Usted me perdió Mi gallina ¿Por qué te ha dado cinco pesos? ¿Por qué? Mi gallina más bonita Oye, te tocó una blanca No, que ya no es el mismo color Ay, yo no quiero nada Mi gallina Por favor Usted ha visto Mi gallinita linda Pero, niña ¿Y tú estás llorando por esa gallina? Sí, es mi gallina más bonita Pero, mírala ahí Niño ¿Dónde está? Esta es una búsqueda Usted tiene bruto Buen feo Buen loco Ay, mi gallinita más linda ¿Dónde está? Ay, mi gallinita más linda Mi gallinita no va a aparecer Yo me voy para mi casa Ay, mi gallinita Mi gallinita más bonita Ay, mi gallinita Ay, mi gallinita Ay, mi gallinita Ay, mi gallinita Machilo, pero venga acá Sí, no me pasa ¿Qué es lo que le pasa a usted? Dígame Mi gallinita se perdió Ay, Dios Adiós Adiós Pero yo no le estaba llamando a usted Sí, papá Mi gallina se me la llamó Ay, Dios Pero es que yo le estaba llamando a usted Para decirle que yo le traje a la gallina ayer Adiós Mire su gallina aquí Adiós, pero venga acá Yo estaba grumeando, papá Espérase, espérase Lo que pasa es que usted no quiere escuchar a uno cuando uno lo llama Pero venga acá Pero aguanta Yo estaba grumeando, papá Deme mi gallina Venga su gallina ¿Cómo tú también? Usted me voy a soltarlo para que usted vea Contigo no se puede grumear, papá Ey, dale Yo estaba grumeando Yo soy un gato Coty, Coty Estamos dando una vuelta Yo estoy más emocionado Coty, Coty Hay un secreto Yo este secreto no se lo he contado Ni a mi perrita Lucutucu Yo te voy a decir un secreto Pero no se lo diga nadie, oíste Está bien Yo cuando era más chiquito Hace como dos días Yo quería ser una gallina Pero ¿Cómo tú pudieras ser una gallina desde que naciste? No, no, no No me quieras digas Pues yo voy a ser una gallina Si Dios me lo pide Está bien Tú y yo vamos a ser felices para siempre Oye, oye Coty, Coty Hablamos ahorita Que yo voy pa' mi casa A ver lo que encuentro pa' comer Te quiero, mi amor Si Dios mío me cumpliera ese deseo De ser una gallinita Yo le doy gracias al Señor que me dio un hijo Pero un buen hijo Un hombre que va a ser un hombre buen Pero es chico y derecho Un macho dio un hombre a Dios Pero venga acá No hay hijo mío Amarillo Si yo te cuento un secreto Un secreto más secreteado Tú no le vas a diga a nadie ¿Verdad? Pero veidá que este loco no habla Ponte un guajón ¡Va para allá, buen feo! Mira, mi deseo más deseado Es ser una gallina Este secreto no más lo sabes tú Y Coty, Coty Ah, y Luqui, Luqui Mi perita más bonita Y yo, si soy grande Quiero ser una gallina Marquillo Dígame, papá ¿Qué tú estás haciendo? Yo estoy aquí Juegando con Amarillo Venga para acá Me voy a botar esta basura Y me traes la pala Que tú me mates limón Está bien, yo voy ahora mismo Y le llevo la palita Mira cuántos huevitos Uno Más uno Más uno Más toditos Juntos Hoy es mi día De desear Y mi cumplir Deseo Jije Me lo voy a llevar Voy a cumplir mi deseo Jije Espérame aquí Que vengo Ahora mismo Mi chichice Jije 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 Estoy cumpliendo mi deseo Jije 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 Qué bacano Está quedando esto Jije Espérame ahí Jije Mi chichice Ni se movieron De aquí Jije Le estoy haciendo Su apartamento Apartado Para acá Para mi patio Jije Jije Pero y qué sabe lo que está haciendo ese muchacho Que duro hasta el día Y no me ha traído la pala Jije Será que voy a tener yo Que haya buscado la pala Gracias Dios mío Por hacerme mi deseo Cumplido Jije Jije Soy una gallina Maquillo Maquillo ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Qué? Yo no estoy haciendo nada papá Yo estoy aquí Juegando con la gomita Pero Yo lo que voy a estar haciendo como una gallina Es como jugando con la goma No No papá Es corticotis Que está gritando por ahí Buena Corticotis Muchachos Agarre esta basura Tenga y bote Pero rápido A mí nunca me va a hacer una gallina Hoy es un gran día Para yo demostrarle al mundo Mi gran talento Tu verás cuando yo demuestre mi talento Me voy a preparar bien preparado Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Juan, tú Una más otra Yo estoy enamorado de ella Me gusta ella Y también la doce ella Esa bulla que usted tiene ahí Aquí abuela Que está aburrido Y está encantada Ah, pues usted está aburrido Ponga esa arregla para que te entero ahora mismo No, abuela Yo no puedo Porque yo estoy practicando mi canción Yo no le hablo a usted ahora mismo No me hagan en un cantarazo Hago el licuante Usted me va a pagar Pues yo voy a hacer el licuante Y yo tengo que pagar A ti para hacerme el licuante Yo no quería que usted me pague Yo no quería Y no se atreve ahí Dí ahí Ya usted sabe Y yo estoy loco, papá Y mira que yo estoy loco Yo estoy barriendo Sala, papá Se mamó Yo no voy a pagar Por si le toman Me da una pena Yo voy a hacer mi valiente Para que no te den cuenta Yo voy a pagar Tú van a pagar Yo sé que no te voy a dar cuenta Por eso Yo me voy a largar Y así Su verás Me da una pena ¡Suscríbete al canal! pero esperen que le padejó una cogió tú verás cuando él llegue y vamos a hablar y cuando él llegue tú verás ay me ha dado una pena me voy a comer siguiente guayama y aquí nunca hay porque esta guayama nunca pone esto si tengo mala suerte y aquí nunca tiene cualquiera le pongo a arrancar es que están gritando como un mecerro es que la abuela no me decía yo pensaba que era mi abuela marquillo como yo voy a hacer tu abuela y por qué tú estás llorando porque yo la espalda y la escoba llevaré al patio pero marquillo y como se rompió yo estaba con la escoba llevaré al patio y lo estaba haciendo así y se rompe tío pero marquillo como tú estás aquí si tú no piste la cama en tu casa ay mi hijito desde que yo vi que yo la rompé arranqué a huyirme por toda la monta y llegué aquí marquillo tú tienes que irte para tu casa y sentarte pero sin llorar para que tu abuelo no se dé cuenta está bien verdad que yo no tengo que llorar ay yo estoy como el loco ya no voy a llorar porque ya se rompó ya no voy a llorar 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 pero 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 donde está mamá que yo no la veo por aquí yo me voy a sentar aquí tranquilita para que ella no se dé cuenta tú no querás para que tú cogiste mamá y que usted está haciendo ahí y yo le dije a usted que no saliera ay abuela yo estaba yo estaba viendo la ciudad del campo vaya y castíguese allá con un blu en la cabeza ay abuela y por qué usted me va a castigar si yo no rompí el eco porque yo dije es bien abuela yo me va a castigar yo sola aquí y que yo vaya y que usted no tenga el blu en la cabeza ya usted sabe abuela pero ya no tengo el blu en la cabeza pero y por qué ella está llorando si si ya no se dio cuenta que yo rompí el eco que fue lo que usted rompió ah se mamó ay dios perro de poidio perro mira donde está la basura pero déjame llamar maiquilio que venga a llevarme ay pero si él no ha ido ahí colmado maiquilio tiene que estar jugando mi padre maiquilio que será que me está llamando ay mi tía dulce déjame ver lo que ella quiere déjame tía luz veme a la culpería de allá de doña tila y cómprame dos cheles de azúcar un sobre de café y lo que es sobre de galletita está bien yo voy te lo ofrece para que es el punto de esta cámara para que me bote eso en el tanque maiquilio toque está bien yo voy rapidísimo y oye no te dejaste con nadie está bien va a ver va a ver va a ir rapidísimo pero espérate para donde yo voy mira el tanque allá hay pero espérate que fue lo que tía me mandó a comprar ay ya yo sé una galletita dulce y dos mentas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Compré un juguito de manzana y lo que sobra es de chicles ¡Ajá! ¡Se mamó! Mira a mi amiguito Cocote, yo voy a jugar con él Hola amiguito Cocote, de casualidad, tú puedes jugar conmigo Oye, que juega conmigo Pues claro, que tú puedes jugar conmigo Está bien, amiguito, pero una pregunta ¿Qué juego tú me vas a prestar? ¡Oh, miquilo! Este yo te voy a botar No, este no me gusta, porque ese es de hembra Ah, pues está bien, toma el cajito y yo voy a comer ¡Aquilio, voy a jugar con esto! ¡Oh, mi hijo santo! ¡Maiquilio! Ay, mira a mi tía ya ¡Cadera! Dígame, tía Luz Mire, maiquilio, usted, sobrino mío, usted me tiene que respetar Yo a usted no le mandé a otra cosa que no fuera Echame la basura ahí y ahí me allá la fui perida No, tía, pero yo estaba jugando, chico Cocote Deja de hablar y me disparate ¿Tú sabes lo que usted va a hacer ahora? Para que usted siempre me hace lo mismo Ahora, coja ese blog que está ahí Y hínquese por tres meses con los brazos para arriba Con el blog en la cabeza Hasta que le saque una mate de pollo ¡Poy fresco! Pero... Póngase rápido el blog ahí, suma los brazos para arriba ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tía, pesa mucho! Tres meses va a durar ahí ahí de cartil ¡Se vuelve a los ojos! ¡Ey, es ideal! Estoy acabando un subterráneo Más bacano que ideal Si mi papá me viera Me castigara a ese loco ¡Ey, es ideal! Yo estoy más bacano Tranquilo ¡Dígame, tío! Yo creo que usted me vaya en Río Y me busque un suete que yo deje secando allá ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Está bien! ¡Yo voy ahora mismo! ¡Ey, es ideal! ¡Mira un caballo! Cualquiera se lo lleva para casa Pero ahí se fue ¡Ese es loco! ¡Ese caballo no quiere ser mi amiguito! ¡Voy loco! ¡Voy perdido! ¡Ey, es ideal! ¡Ey, es ideal! ¡Mira una babuada! ¡Qué bonito! ¡Niño! ¡Dime, niña! ¡Vamos a jugar! ¡Que estamos cocinando los dos! ¡No, que mi tío me mandó a buscar un suete! ¡Y me está esperando! ¡Ah, pues está bien! ¡Yo voy sola! ¡Yo voy! ¡Mañana después! ¡Adiós! Esto es un gramo de lechuga Y esto es cilantro ¡Listo! ¡No! Pero ven acá ¿Dónde será que se metió Marquilio? ¿Por qué hace más de 5 minutos que yo lo mandé a la orilla del río a buscarme un poloche que yo dejé secando allá? Déjame ver si lo encuentro por ahí Pero Marquilio es una cosa seria ¡No, que mi tío me mandó a buscar un suete y me está esperando! ¡Un ratito! ¡Este! ¡Es que ahí me da! ¡Ven, ven! ¡No, bien! ¡Yo me voy a meter a bañar contigo! ¡Ah! ¡Qué bacana! ¡Vamos a jugar ahí para allí! ¿A dónde será que se metió ese muchacho? ¡Marquilio! ¿Y ahora qué voy a hacer? Déjame meterme por aquí, por el río ¿Por qué tienen que estar por ahí? ¡Qué ideales! ¡Mi bota está hasta chumba! ¡Yo soy un loco! ¡A mí me gusta el río! Míralo allá donde está ese puñetero Tú verás lo que yo le voy a hacer ahora Y esas juntas con Cocote se las voy a quitar Tú verás ¡Marquilio! ¡Ey ya! Llegó mi tío ¡Dígame tío! Marquilio, ¿pero qué le contaste ahí con Cocote? ¿Cocote? Cocote no está aquí, ¿no? ¡Dónde está! Pero ese fuera mismo ¿Y ahí suete? Ahí te mandé a buscar ¡Ah, yo! ¡Allí está! Pero ahí te mandé a buscar ese suete hace rato ¿Qué es lo que tú haces aquí? Yo estoy aquí ¡Freguecándome un poquito! Mire, buen loco Ese río, ¿usted ve cómo está lleno de agua? Usted va a agarrar y me lo va a secar Porque voy a volver a ver si te seco el río ¡Yale! Usted se es malo Usted se es malo Buen loco Siempre me ponen castigado A mí no me gusta esto Y cuando yo voy a terminar de secar el río Nunca de fondo ¡Nunca! Yo nada más quisiera saber ¿Cuál fue el tijney que me dañó la carretilla? ¡Mire, mire! No pone veida que no tiene que ver Ahora la corrieron Ella no me da vuelta para adelante Yo me cuello Casi, casi ahorita Cuando yo estaba jugando Con la carretilla de papá Yo parecí un corre camino Dándole a todo lo que daba Lo que daba para ti camino Déjame yo mandar a Maikilio A que me busque la goma apretada ¡Qué felicidad! ¡Maikilio! ¡Ahí voy papá! Dígame papá Báñame donde Domingo o lunes Dígale que me venga el favor de prestarme La goma, la carretilla de ahí Que tengo que ir al pueblo Busco una paca La goma, don Domingo o lunes ¡Ese es rápido! ¡Está bien papá, yo voy! ¡Papá! ¿Usted de cual salida me puede decir Lo que usted me dijo ahora mismo? ¡Pero venga acá mucho! ¿Y cómo va a ser que se lo evite tan rápido? Que vaya de un domingo o lunes Que me preste su goma La carretilla Pero aguanta Está bien papá Yo voy ahora mismo Que le preste la goma A mi papá Que le preste Que le preste ¿Qué fue lo que mi papá Mandó a buscar Y cogió prestado? Yo ni me Yo ni me acuerdo Dejame preguntarle a papá Yo estoy como loco Papá Usted de casualidad Me lo puede escribir En un papelito Que me hacía el video ¿Pero cómo me hacía que se lo evite? Muchachos Pero usted está loco Usted está tan bruto Yo no estoy bruto Mire, yo solo voy a apuntar A un papelito Pero bueno Miren No vayas a botar el papelito Bueno Me lo voy a poner En el bolsillo Para que no se me vaya A olvidar Pero ¿Y qué fue lo que yo parí? Dios mío Ay, yo sí sé Pero Pero espérate ¿Y dónde fue que yo pusiera El papelito? Papá Yo no fui aquí Yo quiero preguntarle a papá 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 Yo no sé Donde yo pusiera El papelito Búscalo bien A ver si no lo encuentras Yo no lo veo papá Yo no lo veo aquí En los bolsillos Búscalo en los bolsillos Pase el papel Y vengase para acá Vengase para acá ¿Para que se vio el video ahora? ¿O tú me digas que se vio el video? No papá Ahora no se me va a olvidar Mi papá cree que yo soy bruto Mi papá cree que yo soy bruto Espérate Espérate ¿Y dónde fue que mi papá Me puse el papelito? Ay, Dios mío No sé dónde está Mi papá De la pelota ¿Y dónde será que está Mi gallinita? Yo tengo rato Que no la veo ¿Dónde será que está? Mira Me parece Que se fue para allá Corriendo A ver si yo la encuentro Para acá ¿A dónde será Que yo la vi ayer? Yo no la vi para acá ¿No? Ella no está para acá Yo la voy a buscar Para acá Yo como que no la vi para allá No Ay, papá Ay, Dios mío ¿Por qué fue lo que le pasó a él, muchachos? Ay, ayúdame papá Me calla Ay, 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 ay Ay, Dios mío ¿Por qué fue lo que le pasó? Dígame Pero explícame Pero explícame ¿Y a dónde fue que usted se le dio? Déjame ver Ay, mire papá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no estás gritando? Sí, papá. Pero es una simple piedra, muchachos. Pero ven acá. Yo estaba gromeando. Era con usted, papá. Yo soy un hombre. Yo no puedo decirlo. Yo estaba gromeando. Este muchacho era sin que trilla. Pero este muchacho tiene que ser loco. Puede ser que yo venga de la hotel algún día. Porque, bueno, uno relaja y una valla. Mi papá creía que yo estaba llorando. Yo estaba gromeando. Yo estaba gromeando, ¿verdad? Uno no puede gromear, papá. Espérate. ¿Qué es lo que se está escuchando? Un parajito. ¡Ay, mírelo, hay el pajarito! ¿Y dónde será que se metió el pajarito? Yo no lo veo por aquí. ¡Ay, ay, ay! Un mosquito me está picando, papá! ¡Papá! Me picó un mosquito. ¿Y ahora qué le pasó a usted? Me picó un mosquito. Déjame ver, venga, déjame ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mire, buen puñetero! Se me laiga de aquí. ¿Usted tiene nada? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no lo quiero a usted por fuera. Señor, pero ¿por qué tantas pruebas? Mi Dios, mire, yo me arrepiento. Unas, cinco, seis, siete y hasta diez veces. Ya veis varios muchachos. Yo no vuelvo a parir más. Pero venga acá. Por esta castilla como que no tiene arrepiento. No, pero uno no tiene que ver nada. Yo voy a tener que ir para el pueblo a buscar la pieza que le hace falta a él. Imagínate. Dígame, papá. Mire muchachos, yo tengo que ir al pueblo a buscar una pieza. Ah, está, está, está bacano esto. Pero no es que esté bacano, no. Mira, tú me vas a cuidar esa carretilla y hasta que yo llegue. Pero bien cuidado. Está bien, papá. Yo no me le voy a despegar. Qué ideal. Déjame ver si yo me acuerdo. Creo que yo tenía que comprar una tuerca. ¿Una tuerca número diez? Sí, número diez. Pero yo le voy a comprar doce para que le sobre un chico. Porque no le puede faltar. Mejor comprar un tornillo doce y una tuerca doce. ¡Gelial! Yo como que estoy aburrido. Y mi amiguito está allí jugando. Yo me voy a llevar la carretilla porque papá me dijo que no la deje el sol. ¡Gelial! No es así. Es así. ¡Yo soy loco! ¡Gelial! ¡Esta es la carretilla como que un saltamonte! ¡Gelial! ¡Pero ese no es papá que viene allá! ¡Mira cómo se está cruzando! ¡Yo me voy a condenar aquí! ¡Gelial! ¡Gelial! ¡Pero el poquín me descubre! ¡Yo mejor me voy para la casa! ¡Me voy por otro lado para que no me vea! ¡Gelial! ¡Pero el poquín me descubre! ¡Yo mejor me voy para la casa! ¡Me voy por otro lado para que no me vea! ¡Gelial! ¡Gelial! ¡Se me fue la ruedita! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Papá me va a dar una pelada! ¡Yo mejor me voy para llegar más rápido! ¡Yo estoy como loco! ¡Le ñañé la carretilla papá! ¡Míralo aquí! ¡La mayba loca esa! ¡Papá me va a dar una pelada! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Pero venga acá! ¿Y dónde está el muchacho este condenado? ¿Pero será que está escondido él? ¡Pero bueno! No quisiera saber ese escondido que está. ¡Pero el que no está aquí el chinello! ¡Miren! ¡Se llevó la carretilla! ¡No! ¡Yo me voy a sentar aquí y esperarlo! ¡A ver con qué cuento va a venir él! ¡Sí! ¡Papá va a estar maquillado! ¡Papá! ¿Pero para dónde es que usted andaba? ¿Pero y qué fue lo que usted le hizo la carretilla? ¡Qué carretilla papá! ¡Yo ni sé dónde está la carretilla! ¿Pero cómo usted no sabe andar la carretilla si usted la tiene al hombro? ¡Papá no! ¡Esa carretilla se dañó sola! ¡Pues! Pues como la carretilla se dañó sola, usted se va a jincar ahí. Hasta que ella se arregle sola también. Y que cambie de color. ¡Que ya está la carretilla! ¡Hueos recos! ¡Diale! ¡Diale peli 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 peli! ¡Hola papá! Y ya le amaneció Ese soy me está dando en la mamacita Déjame tender en mi cama Y voy a hacer fin Me la voy a poner de una vez Para ir a cepillar y a buscar el cual Ya estoy listo, me voy a cepillar Verdad que mi cepillo está ahí Ya estoy listo para cepillar Ideal Pero son las 8 de la mañana y que hace Marquilio de perto Marquilio Dime amiguita Chanchi Y que tú haces ahora tan temprano Amiguita a cepillar y me quemo Ah está bien cuando te cepille ven conmigo para acá a jugar Está bien amiguita Ideal si parece que no se vio a cepillar porque hasta aquí llega y baja Para ir a navegar con mi amiguita Chanchi Que me está esperando ¿Dónde era de una vez? Pero espérate Aquí no hay pate de dientes Ya yo sé lo que se va a hacer Ideal si todavía no tiene Ay ya yo sé Tengo otra nueva estrategia Dime amiguita Chanchi Yale esta parece que la usaron primero que yo Si no funciona ahora te va a dar un zumbum Yale todavía Yale esto no funciona Pero espérate Con que yo me voy a cepillar La guagua cae mejor Pero espérate Yo si soy como loco Cuando la batería de se acaba Yo le hago esto Ahora si tiene Abunda la caca ¿Cuándo será que yo voy a terminar el trabajito? Con cometas famosas para que me dijo si hombre piso no se rinde Papá Usted me puede dar cinco pesos Pues yo compré una jugolita Bueno mis hijos Yo nada más tengo un peso aquí Déjeme ver Y eso es que creo que tengo Déjeme buscar Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Miren mis hijos Miren un solo peso que tengo Tenga Papá pero yo veo Uno más otro cinco Ahí Adiós pero venga acá Pero yo le dije a usted que se paga Eso pues yo compré café y azúcar ahorita Pero venga acá Con la guagua Ya le voy loco Está bien Está bien Bueno Mi feo Ya hay más Oye No pruebe ya Venga a ganar Hicelo para acá Mi papá como es loco Le quita un peso Mi peso Voy para el malo Voy para el malo Espérate que voy para el malo Esos muchachos siempre andan rápido Déjame coger para la otra finca Velo guinero Mi papá me regaló un peso Ay Guilio Dije mi amiguito ¿Y por qué tú estás contento? Porque mi papá me regaló un peso ¿Cómo vas a jugar? Para comprar Me dice como loco Voy para el malo de fujer Voy para el malo de fujer A comprar una jugolita Ay Ay Espérate Es mi peso Yo lo tenía ahora mismo Mi peso Se me perdió Dale, dale ¿Dónde puede que yo tire mi peso? Mi peso Yo no te espérate Se me perdió Mi peso Ay ¿Qué es tú que me robaste mi peso? Fuiste tú Le voy a decir a mi papá No le tengo nada Le voy a decir 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 voy a ver si con esta parada yo no voy a terminar y ahora voy a terminar más rápido dígame mi hija ahora que fue lo que le pasó está seguro que se lo busco sí papá yo me lo busqué muy bien y en el gorro también en el gorro tampoco está pues búsquese lo bien entonces ellos tienen que estar ahí adiós pero venga acá papá usted no me va a creer yo era una groma que lo estaba haciendo este muchacho tiene que estar quedando loco con papá no se puede gromear uno trabajando y ahí bromeando con uno yo estoy como loco dije que no lo encontraba y estaban aquí marquillo pero que lo que estás duviendo a esta hora levántese de ahí para que me vayas a un mandado pero rápido ay dios le papá usted me asustó fue un feo uno duviendo y quiere descansar porque siempre me pasa a mí lo mismo dígame papá yo me pago y te digo de domingo o lunes para que el día que me apreté la bomba está bien yo le digo ahora siempre a mí, siempre a mí por favor que me mandan a todos a mí yo estoy cansado yo estoy cansado me duele la cajera pero venga acá yo hace rato que mandé hace como un minuto y medio que yo mandé a ese muchacho pero venga acá yo me voy a sentar aquí a esperar a ver que lo que piensa hacer ay me duele la cajera no puedo caminar ay ay me duele la cajera no puedo caminar ay me duele la cajera no puedo caminar me está doriendo papá Papá, qué felicidad yo tengo. Papá, mira la bingicleta que me encuentre allí. Pero mira la sinquitrilla, eso fue lo que yo le mandé a buscar allá a usted. Papá, pero ya me la encuentre, es mi bingicleta más bonita. Eso es lo que me agarras y se me va a ir para allá atrás, para levantar el fogón y se me va a hincar con la bicicleta en la cabeza, en la piedra, hasta que la bicicleta cambie de color y se me laiga ahora mismo, pero rápido. Yo ni usted nunca me deja hacer triste a mí, nunca me deja hacer triste a mí. Ni un mandado se venga a hacer, pero qué muchachos son ellos. Mi papá no me quiere. Yo voy a hacer un contruter construyendo. Tú verás cuando yo haga una casa de tamaño de uno y mira. Adiós, porque yo no pienso terminar de hacer esta basurita. A mí yo me voy a ir para la casa para ver si Manquillo hizo algo de comer. Pero bueno, una bota que la lavé yo antes de ayer y el día que la compré, pero su santísimo. Pero bueno, pero mira, pero mira lo que me encontré. Ah, pero tú verás Manquillo cuando yo le llevé esto. Pero un buen regalo. Ah, pero espérate, pero mira. Pero de suerte que estoy atúnolento. No, pero de verdad. Pero un peluche pero grande. Ay, 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 ya tú verás mi muchachito. Esta es la maquicina y este es el patio. Todas estas cosas grandes. Pero esto me está quedando, yo creo que esto es para Nike y Broilin. Esto es lentecito. Déjame llegar a la casa, rápido. Manquillo. Dígame papá. ¿A que usted no sabe lo que yo le traje, muchachito? Es que usted me trajo. Es el lente que usted tiene, pulido. No, no, mi hijo, pero tú no me estás viendo bien. Míreme bien para que usted vea lo que yo le traje. Ah, la bala esa, más bonita. Pero ¿cómo va a ser? Tú no sabes que soy yo, trabaja. Mire, mire, el peluchote que le traje. ¡Ay, Dios mío! Esto es tan grande. No pregunte tanto y cójalo para que usted tenga. Dímelo, venga. Gracias papá. Si usted cocinó algo, porque yo vine para acá porque tenía hambre. Ahí hay arena, papá. ¿Pero cómo va a ser, muchachos? ¿Y yo como es arena? Yo mejor me voy. Está bien. Te voy a poner blanco amarillo. Espérame ahí. Te voy a buscar una ropa de la mía. ¿Cómo verás? Esta ropa así te va a quedar más bacana. Déjame ver. Te va a quedar en nightie brownie, como dice mi papá. Vamos para acá, ven. Espérame ahí, amiguito blanco amarillo. Que voy a buscarte una bota. Tú a verás, qué bacán. Pero ¿dónde será que papá dejó la bota que estaba roteada que era mía? Como yo soy inteligente, yo la voy a buscar aquí. Pero aquí no hay nada, ¿no? ¡Yale! Mira qué cosa, mamá. Yo ni sé. Yo le voy a poner ahí esto, mejor. ¡Muávenla! ¡Ey, dale! ¿Qué le pusió la ropa a este loco? Pero papá no está aquí. Pero seguro fue ese loco del papá mío que se la pusió. ¡Muávenla! Pero... Pero esto ni te sirve. ¡Vámonos así, mejor! ¡Vámonos preparados para jugar y pelotas conmigo! Amarillo blanco. Te voy a poner cacón, mejor. Espérame ahí. Cuando yo te tiro la pelota, tú la batías, ¿oíste? ¡Voy loco! A ver, lo voy a enseñar a jugar. ¡Está listo, cacón ya! ¡Prepárate entonces! ¡Yale! Este loco apara con la cara. Este loco parece que no sabe jugar a la pelota. Ese piedrón le dio en la cara. Vamos para allí, mejor. Este loco es como el loco Apérame ahí que voy a beber el agua Allá delante de la casa mía No te me vayas por ahí Buen loco Eso quisiera yo Que sea como un amiguito que camine Haga de todo Yupi, tengo un nuevo amigo Amiguito cabeza Dime amiguito Vamos a seguir jugando Mira que fue lo que le dio Yo mejor me voy Cuidado que voy por ahí Víjate Me lo me quedé Ay sí Ya le decía amiguito Que me fallaron los frenos Ustedes son locos como yo Ya sé, mira Hasta allá, mira Huele rico No muchachos, yo deje la payasería Es para que payemos, payemos, que agua ya va Está bien, vamos Pero claro amiguito Yo no le tengo miedo No, nadie Vámonos Para aparente ¿Cómo lo vamos a arrepentir? Ah, si te vamos de ayahuasca Son nueve para mí Y una para ustedes No voy loco Yo lo que estoy diciendo Que quiere que se va a subir a la mata Y quien se va a quedar abajo Pues si viene dueño Vamos a arrepentir ¿Qué es para ir bailando y baila? Tú eres que te va a quedar abajo acechando Está bien Vamos, vamos Vamos, dale Oye, me quieres ya tú sabes Nosotros nos vamos subiendo a la mata Y tú me quedas acechando Bueno, termina de hablar lo que tú vas a decir Está bien jefe Yo voy también acechando No viene nadie Súbanse No le tengo miedo Ah, nadie Este pues si viene lento Concha, la esquina Aquí arriba no hay guayaba Estella, ¿tú estás viendo guayaba para allá? No, yo no he visto ¿Y tú, Maikido? No he visto una guayaba Sí, amiguito Yo vi una, una yaguaba ¿A dónde está la guayaba para buscar? Mira la llama, que ella mata Búscala, búscala Oye, ahora Ella pensando aquí que estaba la guayaba Que era que era un soplamo Pero, pero tú me preguntaste que si yo la había visto Yo la vi, pero antes de ayer No hay calle Que te siga acechando Porque no venga el dueño Ay, amiguita, amiguita Ahí viene Pero que viene, Maikido Dime, corre Es una vaca, amiguito Viene de allá para acá Oye, Maikido Me está guillando ya Tú dame a hablar Cuando venga el dueño Está bien, mi jefe chiquito Tú a verás cuando venga el dueño De guayaba hasta, hasta, hasta Coco Y guayaba para acá abajo Porque acá arriba no hay ninguno Ay, mira el dueño No, 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 no Me quiero subir a ti ya Ya, letilla Hoy poquito te salvate Yo pensaba que eres el dueño Ya, ya me subí el corazón a la boca Cállate, pendejo Y sigue buscando Está bien, Maikido Ay Ay Parita Ay Ay Ay, Dios mío ¿Dónde estará? Ay, Dios mío ¿Dónde estará mi bota? Mi bota Yo no lo encuentro Por ningún lado Mi bota Yo no quisiera saber ¿Por qué está llorando usted ahora? Adiós, papá Se me pedieron mi bota ¿Pero cómo que se le pedieron la bota? Porque tú estás loco Para mí fue usted Que se hañampió Y la coñó para usted ¿Pero cómo que fui yo, buen puñetero? Mire, se me agarra y se me laiga Y yo espero que usted venga Con la bota en la mano Para no tener problema conmigo Pues loco Yo me voy de aquí ¿Dónde será que está mi bota? Que no la veo Ay, no está por aquí Hombre, qué trabajo ¿Usted ha visto mi bota? No, niño, yo lo no viste Yalo, usted está seguro Segurísimo Pero no, niño Pero yo no viste Yalo, yalo, usted siempre Vete para allá Buen puñetero Hombre, yo subí aquí arriba Y llevé esta cadera Pero no, pero yo no puedo creer Pero mire dónde fue que el puñetero Dejó la bota aquí secando No, pero yo lo voy a arreglar Yo no me voy a parar aquí Y venga, mire Que le voy a dar una salsa Pero una salsa de espagueti con yuca Pero ustedes verán Es más, se la voy a dejar ahí mismo No, pero cualquiera mejor se la lleva Para cuando él venga Que empiece a buscar Que me pregunte a mí Me la voy a llevar ahí A ver qué me va a decir Con con el ye Este puñetero Mira una niña así Cualquiera le pregunta por mi bota Pero es que me da vergüenza Yo no le voy a preguntar y nada Para dónde estar a mi bota Que no la veo solo Amiguitos, todavía está mi bota Se me perdieron No le estoy loco del día Que estuve loco Esa muchacha está que es más loco Ay, Dios mío Mira los majeros ya Me van a reír de mí Toda verdad Toda verdad Toda verdad Todo el mundo se muera de mí Yo me voy Me voy a devolver Para que no se rían Toda verdad No me voy a devolver No me voy a devolver No me voy a devolver ¿Y eso que me quito? ¿Cómo hay? Ay, mira a la niña Yo me voy por aquí Está el mundo Está volviendo de mí Porque soy para mi papá Yo me voy por aquí Para llegar de una vez De una vez Oye donde viene ya el puñetero ese Bociando y berriando Gritando todavía Parece que no lo encontró Yo se lo voy a poner aquí Para cuando ahí venga A ver qué me va a decir Ese buen puñetero Ese buen embarazo Papá Papá Me va a dar unos pelos Papá Yo no le encontré la bota ¿Pero cómo le ha encontrado Usted la bota así? Si la bota la dejó secando Ahí en la escala Era buen puñetero No papá Yo la busqué Mire Pues esto la vi No la vi ¿Pero cómo es que la buscó Y no la encontró Pero mire ¿Qué es esto? Esto no es la bota suya Si papá Esas son mis botas Yo las puse allí ahorita Demela Se me agarra y se me like Que tenga la porquería de botas Papá Papá ¿Cómo es loco? ¿Cómo es loco? ¿Verdad que diga Más cara para que ustedes vean? No papá Yo me voy No te vayas No te vayas No te vayas a jugar No te vayas 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 Amiguita ¿Pero cómo vamos a jugar En un solo camión? Amiguita Vamos a jugar Que yo me tiro por ahí Arranca Y después te vayas a jugar por el turno Está bien Corre amiguita Corre Corre amiguita Que estamos llenando Mira amiguita Aquí es que vamos a jugar Tú me vas para allí Juegando Y yo me voy tirando Oíste Que divertido Tírate amiguita Para que sea mi turno Está bien amiguita Ya voy amiguita Para que sea mi turno Regale amiguita Lo desbaraté Sí, muy bien Lo desbarataste Pero ¿Cuándo va a ser mi turno? Ah, tu turno va a ser Cuando llegue Sí, cuando llegue mi turno Porque tú Te has tirado como cien veces Y no me ha dejado Tirarme Espérate Que tu turno está casi Casi Llegando ¡Yupi! ¡Woo! Mira ahí Tú aburrido Y tú tirándote ahí Mira Y yo aquí Demasiadísimo aburrido Amiguita Silencio Y mírame Divertido ¡Woo! ¡Woo! Tú sí eres malo Que yo soy malo Tú que estás desesperado Y pues montaste Te lo juro Si no me das tirarme Te voy a dar encogido Ya sé que tú no vas a ir Porque tú eres mi amiguita ¡Yupi! ¡Woo! ¡Woo! ¿Tú qué mal que te descogido? ¡Woo! Yo no te tengo miedo a ti ¡Vos tirá para adelante entonces! ¡Sí! Pero así eres tu primero ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué es la verdad? ¡Woo! ¿Qué es la verdad? ¡Woo! Y así es que tú peleas Pichiteando Y así es que yo peleo Mira para atrás Ya de una vez Mira para atrás Si tú eres un hombre Para que tú veas Que yo no te tengo miedo Yo voy a mirar para atrás Amiguita Y ellos van a jugar Con nosotros Estás malo A jugar ¡Ay! Así es que te vamos a caer Los tres solos ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Si tú quieras Que yo hice eso Pa' yo quedarme jugando Aquí con mi amiguita ¡Woo! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Dial! ¡Papá! ¡Ya estoy bacana! ¡Ay! ¡Bacanísimo! ¿Me siento? Me siento bacanísimo, me siento bacanísimo, con esta ropa que mi papá me compró. Ven acá, ven acá, ven acá. Dime. Ven acá por favor. ¿Qué tú quieres? Pero venga acá, muchachito. Ay Dios. Pero date la vuelta. ¿Te gusta mi flow? No, pero explícame. Qué loco. Yo me voy, adiós. Ay Dios mío, pero qué loco. Con un rostito ahí, al derecho. Me siento más bacano. Aquí muchachito, parece que me tiene fin de a mí. Este es loco. El día, ¿te puede sonar Marquillo? Que a mí ya tengo una copa y rebe. ¡Marquillo! Dime, amiguita. ¿Qué es el flow? Bacanísimo. Mi papá me lo compró. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te ves raro? Digo un flow. Una vaina que parece una chiva. Y ahí si no me quito, que viene alguien con la ropa al revés. Me siento bacano. Ay Dios. Dime, amiguita. ¿Qué te pinta? Bacano, mi papá me la compró. ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda que a mi papá. Recuerda que a mi papá. Recuerda que a mi papá. ¿Pero dónde será que yo metí los fósforos? Pero venga, ¿qué pasó? ¿Dónde será? Dígame mis hijos. Un niño ahí. Un niño. Lo está muriendo de mí. Pero ¿cómo es? Pero explíqueme qué fue el muchacho. Por ahí venga acá. Un niño allí se está riendo de mí. Pero venga, venga, venga. Vamos a ver. Pero cállese, cállese. Explíqueme bien primero. Pero venga acá. Un niño allí riéndose de mí. Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando con ese muchacho. Venga, mi hijo. Vamos a ver qué está pasando. Miren papá. Ese que se está riendo de mí. Ese es el muchacho. Ese mismo. Ese es el muchacho mío. Vamos a ver qué está pasando con ese muchacho. Venga acá. Venga acá. Venga acá. De que usted está riendo. Pero vele papá. De que usted está riendo de un muchacho mío. Pero explíqueme. Es que usted no. Miren, miren. Vamos a ver. Deja su risa usted. No me diga nada. No me diga nada. Venga usted. Vámonos. Vámonos de aquí. Usted nunca le enseñó con el plano para la derecha. Vamos a ver qué fue. No puede llegar. Este hombre es campesino. Ni a ponerse la ropa. Tío, para el colegio que vamos a llegar. Estamos llegando Marquino. Yo lo que no quiero es que tú hagas nada de la tuya. Está bien. Camina. Marquino. Ya tú sabes lo que te hable de verdad. Está bien. Mirad un pajarito. Así es que me gusta, Martino Que están de calladito en la calle Porque así me dan ganas de cuidarse Abunda la caca Pues ahora sí Ahora sí me están gustando las cosas Ahora sí quedaron ellos Clean, limpiecitos Cuidado si te caes Ahora voy a buscar la ropa Para ver qué ropa me voy a poner Que ahorita vamos para la calle Qué lindo que da Ay, ay, ay ¿Dónde fue que yo puse ese vestido? Ese chalequito El chalequito tiene que estar por aquí, Dios mío Yo lo que sé es que ese chalequito Le va a dar un toque durísimo Pero mira uno tenis Qué bonito Y lo botaron Yo me lo guardé Y yo me lo encuentré Y son más bacanos Mira, son Son de mi mismo tamaño Le voy a enseñar a todas mis amigas Yo sé que sí Yo sé que esto Esto lo van a quedar bien a mi tenis ¿Y los tenis? ¿Mi tenis? ¿Mi tenis? ¿Mi tenis? ¡Ajá! ¡Se mamó! Mira un niño grande Mira mi tenis que me encuentre Ey, pero qué tenis ni más feo Lo, ¿cuándo te encuentraste? Allí me lo encuentre ¿Pero dónde, dónde? Allí en una casa Ah, te lo encuentraste en una casa Sí, y bonito que son Mira Sí Parecen de Michael Jordan Como es el algo Todo el mundo no le gusta a mi tenis Tu casa es 700, ¿eh, mi loco? ¡Estoy loco! ¿Tú verás? ¿Para Puerto Rico esa llora? ¡Familia para Puerto Rico, ven! ¡Una llora! Espérame ahí ¿Cómo busca la familia mía? ¿Qué? ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¡El enemiguito para nunca! ¡No somos amiguitos ya! ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¿Por qué todo el mundo se huila de mí? ¿Una tenis tan bonito? ¡Tú verás! ¡Tú verás! mi amiguito cocote mi amorcito lindo ya lo voy a enseñar amiguito cocote mira la tenis que me encuentre y eso es mas bacano mira hay que ver tu entero tu si eres malo yo te lo voy a apretar yo tu me voy yo te lo he pegado yo te lo he pegado hay que haber fumido entera yo le yo le todo el mundo me dice feo y se huya de mi uno tenis mas nuevo uno tenis mas nuevo tu veras cuando yo llegue que paso que paso dime me voy por mi casa y eso tenis quien te lo dio a ti miia me lo encuentre alli pasalo tenis ven yo no me lo tengo pero lo mueres y mi madre te rompieron la boca yo te escapo loco Se rompieron mi bota Se rompieron mi bota Yo siempre estoy trabajando con papá Y él nunca me ha comprado una bota bonita Esta se rompieron Yo le deseo tener una bota bien bonita un día Esta es nacida Oye como suena el pobre muchachito mío Loco porque le regalan un calzado nuevo Me da cosas con el pobre muchachito Déjame dejar esto aquí para ver si voy allí Para encontrarle un calzado nuevo El pobre muchachito Mi hijo ¿Por qué estás llorando ahora? Dígame Yo no estoy llorando Yo no estoy llorando Ah pues como usted no tiene nada Póngase a trabajar que Dios le tiene algo bueno a usted muchachito Déjame ver papá Yo voy a trabajar sin esa bota No la quiero ya Por injusta Dios mío mi bota más bonita Yo no quiero Yo sé que papá Que papá no me va a comprar ninguna bota Por eso yo estoy regalando mi bota más bonita Para que nadie me diga que mi bota no sirve para nada Vendo bota Vendo bota bonita y barata Vendo bota bonita y barata Venga y lleva a mitad de precio Vendo bota Buenas tardes compadre Tony Buenas tardes Román ¿Cómo está todo por ahí? Está mucho bien Pero mire yo vine fue derecho Y contento y feliz Estoy firme Primero ven todos los días Yo no me llevo una bota de esta Y se la pago mañana Llévese la confianza Confía en mí Vendo bota bonita y barata Vendo bota bonita y barata A mitad de precio se la lleva hoy Marquillo Mígame papá Yo estoy trabajando Pero ¿Cómo trabajando? Si no te lo veo a usted llorando Yo no estoy llorando papá Yo tengo una ropa Pero mire yo estoy hablando con usted Yo le trajo un regalo Mire fue De verdad papá Eso es Tommy Pero claro que sí que son suyas Usted como me está mintiendo papá Yo no soy muchacho ¿Cómo yo voy a estar mintiéndole a usted? Tenga su bota y póngase la tío Ah puede verla Esta como que no sirve ya Esta no sirve para nada Qué hermosa bota me regaló mi papá Gracias papá Esta es una pierrita Qué hermosa Qué hermosa Estas son más bacanas Esta está más bacanísima Está más buena ahora Están pintadita Gracias Dios mío Yo siempre deseo una bota más bonita Y mi papá me la regaló Se la voy a decirte a mi amiguito Para que vea mi bota más bonita y bacana Mira mi hijo venga acá Dígame papá Mire lo que le voy a decir Nosotros vamos para una casa ajena A trabajar yo vine con usted No, 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 no Usted no va a trabajar Usted se va a quedar tranquilo Sentado por ahí en un lugar ¿Usted me está escuchando? Ah está bien papá Porque a esta gente no le gusta Lo mucho molestoso Está bien papá Mire mi hijo Siento que viene ahí tranquilo Pero yo quería trabajar Yo se lo dije desde el principio Que usted iba a estar tranquilo Sentado por ahí en un lugar Está bien, está bien Yo voy a estar allí al lado trabajando ¿Usted me está escuchando? Que usted no se me mueva de ahí Bueno Yo voy a ayudar a mi papá A trabajar Abunda la caca Pero esta carretilla tiene que estar Pero y que pasó aquí Pero Marquillo ¿Eso fue usted? Sí papá Usted sepa que yo estaba Ayudándolo a recoger la arena Fue el puñetero No iba a salir más conmigo Pero yo estaba ayudando Y es más Voy a hacer esta arena en banda Y me voy a poner cabezo para los gallos Y aquí Y cuidadito como a veces Cuidadito que lo estoy mirando yo Está bien papá No lo voy a ayudar Y nada más Voy a quedar aquí tranquilito Lo estoy mirando Bueno Yo creo que ese palo cabe ahí ya así Ey viate Déjame ayudar a papá A tapar aquel hoyito Ajá se mamó Pero muchacho ¿Qué es lo que tú estás haciendo Ahí buen puñetero? Yo estoy ayudándolo papá A tapar el hoyito Estás quedando fenomenal Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Sígueme mi niño bonito Yo puedo ir a jugar Ay papi Adiós Pero claro que sí Eso es cosa que no tengo que preguntarme Usted se puede ir Voy a ir mañana Si te quiere De verdad papá Está bien Ey viate Pero Pero qué raro Que papá me dejó salir Ay papi Y que vuelva mañana Ay mirale suerte Yo solo voy a A pegar y pa' allí Pero mira un anillo Ey viate Ey diate Qué cochita más bonita Déjame ver si me sirve Ey diate Me siento Me siento Como azul Ey diate Me siento como Como raro Esta vaina y como rara Ah Ay diate Como yo fui tan rápido Para allá Y viní ni una vez Para acá Voy a ir para allí Para probar mi super poder Ey diate Se me cayó el gorro Yo estoy con más loco Ey diate Yo si llego como rápido Mira una hoja La voy a hacer más gigante Ey diate Yo soy bacana Ey diate Yo como que tengo hambre Déjame aparecer una galletita Ey diate Ey diate Yo estaba soñando Que yo era un super bebé ¿Qué super bebé? Ya primero en pie Ey diate Ey diate Pero antes sería Irene Agárreme el carretillo Y vas a la fuje Eso Pero gracias Yo quiero un super bebé Rapidísimo Que a mí Toco me deja Ser triste No No No